Les presento el Departamento de Educación Artística. Yo soy Janet Ríos Aguirre y trabajo de la mano con maestros incansables en acompañar en el proceso artístico a nuestros estudiantes. Estos maestros son Diana Henao, Catalina Incapié, Luis Carlos Arango, Andrés Mauricio Galvis, Juan Carlos Álvarez, Manuel Alejandro Ortiz, Sergio Giraldo, James Jaramillo, Carlos Alberto Henao. Y para este año nos acompañan igual Ricardo Alfonso de Oro y Jean-Carlo Pinzón. No podemos dejar atrás, por supuesto, nuestro director de orquesta, Nilsson Yacer Charry Echevert. El Departamento cuenta con la Educación Artística de la Común, que está dirigida a todos los estudiantes de todos los grados de nuestra institución. También tenemos Artes Plásticas, donde se puede ver dibujo, pintura, tridimensional, seminario de investigación y contamos con Historia de la Plástica. En Música, contamos con asignaturas como Lecto Entonación, Taller Instrumental, Coro, Guitarra, Historia de la Música e igual el Seminario de Investigación de la Música. También tenemos la Media Técnica en Construcciones, de Grado Décimo y Undécimo, y la tenemos articulada con el Seno. Para este 2022, incursionamos con la Media Técnica de Diseño y Arte Gráfico. Empezamos con Grado Décimo, los estudiantes de Plástica, y está articulada con el Pascual Bravo. Para despedirme, quiero hacerlo con unas palabras de Joan Miró, abriendo comillas, entiendo que un artista es alguien que, entre el silencio de los demás, utiliza su voz para decir algo, y que tiene la obligación que esto no sea algo inútil, sino algo que dé un servicio a los hombres. Cierro comillas y hasta pronto.